Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad, donde nosotros intentamos, y de hecho lo estamos haciendo, divulgar temas sobre conciencia, desarrollo integral y nuevo paradigma. Hoy hablamos con una persona muy especial, se llama Nunc, es contrario totalmente a las etiquetas y a las presentaciones, él vive en la verdad. Nunc, bienvenido a la nueva humanidad. Hola Lourdes, muchas gracias por esta invitación, aprovecho para dar las gracias a los compañeros con los que he hablado para organizarlo, a ti por presentarlo y a todos por colaborar en este momento tan importante de esa nueva humanidad con este programa. Así que gracias. No te gustan las etiquetas, no te gusta que te presenten como algo concreto, aunque podríamos decir que eres un guía, un guía espiritual, un divulgador de la verdad. Y lo que sí te gusta decir es que tras la fusión con la experiencia, con tus experiencias, vives acorde con la verdad y que la verdad te hace libre. Esta frase tiene un trasfondo muy, muy profundo. ¿Qué es el convenio, este convenio de experiencias que te han llevado a esta conclusión de vivir en la verdad? Bueno, las formas de que cada uno me quiera etiquetar o presentar, pues todas son aceptadas. No hay ningún rechazo a ninguna parte de la vida, en consecuencia tampoco a las etiquetas. Lo que no hay, de forma natural, es identificación con ningún rol. Siento que todo ha de ser sencillo y que el vínculo que a todos nos une se pone de manifiesto desde la experiencia indivisible de no ver separación. Veo que todos somos compañeros, veo que todos somos lo mismo, una expresión de amor, y en mí lo que se da es esa conciencia y coherencia y unificación con esa experiencia de liberación que conlleva a ver sin ningún tipo de separación y sin necesidad de etiquetación posible. Pero todo es comprensible y todo se puede expresar con naturalidad. Eres partidario, por tanto, de la integración, de la unificación. ¿Qué significa para ti todo esto? ¿Esto sería la felicidad, la aceptación de todo con todos? Bueno, desde mi experiencia, lo que se ha integrado es lo que es la aceptación verdadera, en tanto que eso no significa que todo te dé igual, sino poner todo en su equilibrio y dar el valor justo a todo lo que acontece. El gozo interno, la expansión interna, es el propio alimento y no depende de nada externo. Todo lo externo se vive, se agradece, se valora y se honra, pero el bienestar interno ya no depende de nada externo. Y palabras como, sobre todo, el origen desde el que lo transmito, palabras como concienciación, expansión y unificación es para lo que estoy y soy. Colaborar en esa verdadera unificación, que es liberador para todos y crear juntos esos paradigmas de una nueva humanidad. Todos juntos, todos igual de importantes. Jung siempre habla desde el amor, transmite paz, transmite tranquilidad. ¿El amor no es todo? El amor lo envuelve todo. Todos somos una expresión de amor. Lo que algunas personas o compañeras, como a mí me gusta decir, porque suya hace ese vínculo que a todos nos une, todos somos compañeros en el camino de la vida. Lo que algunos compañeros perciben en mí y a través de mí es ese amor ya integrado y unificado. Pero cuando alguien por eso etiqueta a lo que cree que soy de alguna forma y crea separación, lo que invito es que a lo que experimentan, perciben en mí o a través de mí, en verdad lo reconocen porque una parte de ellos ya vibra ahí, si no, no podría ser reconocido. Entonces lo que invito es que todo esté unificado y no alimentar ningún tipo de separación. Si reconoces en mí la parte de ti que ya es amor, se reconoce en mí. Me gustaría también que nos hablaras un poco de tu libro Viaje a la Divinidad. ¿Es un libro de autoayuda? ¿Es un libro de sabiduría milenaria? ¿Qué comprende este viaje a la divinidad? Pues está escrito desde la experiencia, como todo lo que transmito, y sin haber leído libros ni seguido a personas que uno clasifica como maestros, pues eso que es innato en cada uno y que como forma me he ido preparando para estar integrado a ellos, ser uno con ellos. Pues bueno, algunos compañeros me dicen que algunas partes les recuerdan a cosas que han escuchado en el budismo, en el hinduismo, en las raíces crísticas. Entonces parece ser que aunque no haya leído muchos libros, lo que transmito está compartido en muchas formas de haberlo expresado a lo largo del tiempo. El libro Viaje a la Divinidad narra el viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que somos, de un hombre que se trascende a sí mismo para unificarse con el todo, con la fuente. Y además acompaña en ese viaje que todo ser está realizando. Entonces, pues cuenta lo que vas pudiendo experimentar, ese contacto con la energía del amor, ese contacto con la energía de la paz, sin opuesto, y esa conciencia y unificación con la fuente. Y trampas egoicas que en cada momento pueden darse para que no te enredes mucho en ellas y con amor te des cuenta y vayas más allá de ellas para ser tu versión verdaderamente expandida y unificada. Nunca. ¿Hacia dónde se dirige la nueva humanidad? Pues se está abriendo, ya está abierto de hecho, un campo energético y una oportunidad de transformación espectacular. Cada vez que hablo de ello me sale una sonrisa, primero por la conexión con el amor, que se está abriendo, porque es una gran oportunidad. Cuando te integras con esos paradigmas de conciencia, de ver todo como una oportunidad, puedes tener esos ojos para ver que todo, sin excepción, está colaborando o creando. En esos paradigmas hay verdadera comunión, verdadera unión y responsabilidad. Es tiempo de vivir en coherencia con lo que cada uno siente que le espaman y dejar de enredarse con aquello de antiguos paradigmas que te atrapan en los antiguos paradigmas de conflicto, dualidad y separación. Para quienes se arraigan a esos antiguos paradigmas, tengo que decir, porque me surge siempre hablar con esa honestidad, que va a haberme mucho dolor. Para quienes se integren en los paradigmas de verdaderamente ser responsable de su vida y vivir en coherencia y colaborando, porque la expansión de uno colabora la de todos y deje de ver separación, pues va a experimentar una gran liberación. Entonces para eso estoy, para abrir conscientemente el camino del amor y trascender y dejar de vivir en el camino del bien. ¿Qué manera podemos dar este paso? ¿Cuál es la manera más fácil de trascender este paradigma en un momento en que muchos no ven esta luz o no ven este cambio positivo y lo ven como más negativo, como que estamos cayendo en un pozo sin fondo? ¿Qué consejo nos puedes dar? Bueno, siempre invito a que cada uno escuche e integre aquello que percibe verdad. La coherencia y ser responsable de lo que uno siente y observarse desde donde actúa y si está unificado el pensamiento con la sensación, con la acción, con la predisposición, porque todo ello es vibración, es muy importante. Una de las frases que he compartido en las redes sociales se puede leer que el camino no tiene que ser fácil, tiene que tener sentido. Es decir, desde la perspectiva egoica de ver separación y de creer que se necesita un esfuerzo para unificarse con los paradigmas de esa nueva humanidad, se percibe como esfuerzo. Pero cuando sea de forma natural, la percepción de esfuerzo dejará de percibirse como tal y lo natural se muestra. Y lo natural es ser conscientes de lo que nos une, ser conscientes de que ineludiblemente tu responsabilidad es vital y vibrar en coherencia es también imprescindible. Si crees que los paradigmas que se están abriendo de esa nueva humanidad son de amor, mi invitación es a que vibres en amor. Si quieres un mundo de paz, vibra tú y sé tú esa vibración para crear desde tu interior esa vibración colectiva que nos lleve juntos a ese nuevo paradigma. Vibra en amor, vibra en paz y si tienes ojos para ver, pues desde esa visión unificada verás todo como una oportunidad y actuarás desde ahí. ¿Cómo llegas a la humanidad? ¿Cómo llegas a las personas? Tienes una página web, Nunc Fluir del Todo, pero también tienes un canal de YouTube. ¿Qué encontramos en ese canal? Pues está el canal Nunc Fluir del Todo, en el que se comparte vídeos, congresos a los que me invitan, información y entrevistas que me hacen, como este compartir, que también será compartido ahí. Y el canal Nunc Expansión, que también por colaborar, pues surge, entre comillas, cambiar los papeles y algo de entrevistador, que más bien es un compartir. Y para poner, compartir con compañeros que colaboran de alguna forma. Y lo que, mi forma de colaborar es desde la profunda sencillez, desde la profunda naturalidad, desde la conexión con el espíritu, con la conciencia... Y, bueno, pues colaboro cuando me invitan presencialmente a un retiro, a una entrevista, a un congreso, además de que organizo también retiros para que puedan asistir aquellas personas, compañeros que quieran asistir. Pero también asisto a cualquier retiro o congreso o entrevista que me invitan. ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos? Sí, también hago convivencias. Con lo cual, un proyecto inmediato y que ya está, pues ahí activo, es que, bueno, quienes quieran presenciar, estar conmigo presencialmente, pueden acudir a las convivencias que hago. En un pueblo... Bueno, es un sitio maravilloso, viendo la Sierra de Gredos, las montañas, con sitios para pasear, y, bueno, pues en un lugar maravilloso. Y, entonces, cualquier compañero o compañera que quiera convivir unos días, puede ponerse en contacto conmigo a través del e-mail nunfluireltodo.com y en la web nunfluireltodo.com barra convivencias, también hay información. ¿Por qué es tan importante el entorno cuando elegís hacer un retiro o una formación? ¿Son lugares que ya tienen algún componente mágico, alguna energía especial? Bueno, este lugar, desde aquí veo las montañas, la Sierra de Gredos, el sitio es maravilloso y se puede verdaderamente notar, pues, que hay una energía elevada. No obstante, también colaboro y mi invitación es a conectar con ese espacio interno en el que uno se transforma en su propio hogar y, desde ahí, aun notando la vibración del lugar en el que te encuentras, transformado en el hogar, puedes vivir en una ciudad, o puedes vivir donde vivas, que eres el hogar, el espacio este, lo externo, su influencia no es tanta. O sea, puede llegar a un estado de conciencia en el que vivas donde vivas, te sientas conectado, te sientas unificado al hogar. Pero bueno, en este momento, antes vivía en otros sitios, ahora surge vivir en este sitio, lo celebro, lo agradezco, pero vivas donde vivas, en tu interior puedes encontrar tu transformación y tu conexión inherente y ya existente con esa transformación en ser el hogar. Me parece muy importante este mensaje que acabas de dar, Nunc, porque a veces pensamos que esta nueva humanidad, este nuevo paradigma nos llevará a volver a la tierra, a vivir con la naturaleza, a vivir en el campo y, cuando es imposible, quizá no debemos luchar tanto por conseguirlo, sino hacer esto que nos estás diciendo, aceptar donde estamos y encontrar esa conexión desde el lugar que estemos, aunque estemos en el centro de una ciudad, ¿eso sería posible? Claro, además es fundamental en esta nueva humanidad, en los paradigmas que se están creando, es imprescindible conectar con tu versión expandida y ser coherente. Quienes pertivan sentido ir a otro sitio y estar en el campo, pues que así lo haga, si por coherencia tiene sentido que lo haga, pues eso está colaborando. Pero quien por coherencia viva en una ciudad y conecte desde esa ciudad con su versión expandida, también está colaborando a elevar la vibración, tanto de la sociedad como del propio planeta y de su entorno más inmediato. Así que mi invitación más inmediata es elevar nuestra vibración y eso se puede hacer sin excusas, desde el lugar en el que vives y trabajando en lo que trabajes. e incluso puede llegar un momento en el que dejes de clasificar eso como un trabajo que todo es vida. Con lo cual, vivir un hobby sea disfrutado y te conecte con tu gozo interno como eso que se llama trabajo te haga conectar con que puedes colaborar en hacer conscientemente ese trabajo que estás haciendo. Así que mi invitación es a elevar la vibración, hagas lo que hagas y estés donde estés. ¿Y elevar la vibración se hace solo estando a gusto con lo que haces o hay alguna pauta o algún truco que nos puedas dar para elevar esa vibración? O explicar un poquito qué es elevar la vibración para quien no sepa por dónde empezar. Bueno, amar lo que haces y hacer lo que amas obviamente eso es imprescindible en estos nuevos paradigmas y para esta nueva humanidad. Ya hice hace muchos años algún vídeo diciendo que todos somos complementarios. Si cada uno escucha a esa honestidad que estaba haciendo invitación antes y que es imprescindible en esta nueva humanidad, si cada uno escucha su interior y es coherente con lo que le expande y haciendo lo que ama, cada uno va a elevar su vibración y algunos colaborarán cuidando a los compañeros más veteranos, a los ancianos, otros cuidando plantas, otros estando en la naturaleza y otros creando ámbitos que son convenientes crearlos en las ciudades. Entonces, todos somos complementarios, con lo cual, si cada uno se escucha y sigue y se eleva por encima del miedo y de la incertidumbre y confía en que tiene sentido hacer lo que le expande, eso colabora. Amar lo que uno hace es imprescindible. Y elevar la vibración puede ser tan sencillo como unificarte y tener ojos para ver de que todo es una oportunidad. Con lo cual, la gratitud es imprescindible. Si tú puedes abrazar todo lo que te has tenido como una oportunidad, sabiendo que te expande, que te enriquece y sabiendo que colabora en algún aspecto, aunque en ese momento no lo sepas ver, eso te hace conectar con gratitud, elevar tu vibración y eso es colaborativo para crear una nueva humanidad desde la gratitud de todo lo que acontece. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que te diga es que yo no sé dónde tengo que escuchar mi interior, no sé cómo escuchar esa voz interior, me estás hablando de intuición, me estás hablando de pensamientos, a veces pienso una cosa, a veces pienso otra, ¿cómo sé lo que es mi vida interior, mi alma, mi guía? Intrínsecamente en todo ser, en todo compañero, compañera, en todo ser hay una conexión inherente con lo que somos, con lo que es. Esta conexión inherente, que en todos es patente, aunque a veces se camufle o se oculte, está en todos, pero a veces se oculta o se camufla, pero en todos hay momentos de claridad y lucidez. ¿Por qué? Porque lo que somos pide ser escuchado, pide ser mostrado. Entonces, va a haber momentos de claridad en que todos tengan esa claridad, esa lucidez de saber que tiene sentido en su vida y que no. Otra cosa es que tras percibirlo, en vez de conectar con el valor que todo sostiene y con la coherencia de ser honesto y responsabilizarse, pues conecta con el miedo. Uy, pues si hago esto me requiere mucho esfuerzo, me requiere muchos cambios en mi vida. Esos paradigmas y esa nueva humanidad, desde luego, quienes sigan dando poder a lo que les da un sentido de identidad pero que no les deja expandirse, les va a crear mucho dolor. Cuando conectes con esos momentos de claridad y lucidez y empieces a escuchar tu interior y a ocuparte de todo lo que tiene sentido ser hecho y a desligarte de lo que por vibración ya no tiene sentido en tu vida, todo se irá dando. Ahora va a haber una parte de incertidumbre. Mi invitación es a que aprendáis a navegar por la incertidumbre porque lo que se puede abrir cuando sois coherentes y vibráis desde ahí es lo que algunos llamarían milagro. Pero en verdad es vibración y como en el libro Viaje a la Divinidad transmito y quienes percibáis verdad en estas palabras y el origen del transmitir pues invitados a conectaros con ello, uno de los mensajes del libro es Si vives con amor y paz de verdad te digo que nada te faltará. La pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? ¿Hacia dónde iríamos? Porque es el miedo el que a veces nos hace modificar nuestro presente y avanzarnos a que algo puede suceder y ahí saldría esa voz interior, esa fuerza. Yo sé que todos ustedes van a encontrar muchas pautas en la página de NUNC N-U-N-C lo ven en el faldón NUNC fluir el todo punto com que también van a encontrar muchísimos mensajes además son mensajes breves escuetos mensajes directos en el canal de YouTube NUNC Expansión y que también hay un correo electrónico en el que pueden consultarte cualquier duda cualquier necesidad de expansión que tengan desde el corazón o cualquier incertidumbre NUNC es el que es ya lo han visto una persona que habla desde el corazón desde el amor que nos transmite tranquilidad paz y que nos enseña con su experiencia NUNC muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este canal por expandir la verdad de la consciencia y te esperamos en una próxima ocasión pues muchas gracias por este compartir gracias también por lo que hacéis por poner esa semilla para la nueva humanidad porque toda semilla es importante así que mi invitación a todos los que sentís este compartir es que vibréis alto que la existencia lo agradece así que muchas gracias a todos y una alegría volver a compartir cuando así surge y gracias a todos ustedes les esperamos en una próxima ocasión con una nueva entrevista con temas muy interesantes en este canal de la nueva humanidad que sean muy felices de la nueva de la nueva de la nueva Gracias por ver el video.